¡Suscríbete al canal! Creo que es hora porque el video anterior lo subí hace bastante tiempo Las preguntas ahora no son solamente de Ask Se amplió un poco eso, entonces ya son también de Facebook y otros comentarios de YouTube Y nada más, entonces empecemos ¿Qué usas para grabar y editar? Bueno, yo usé mucho tiempo el Sony Vegas para editar y el Mirilis Action para grabar Pero los cambié desde que empecé a usar los modelos para los videos Creo que desde el random pvp5, no recuerdo Desde el video que hice con Maju los cambié por varios motivos El Sony Vegas es un muy buen editor Y la gente lo considera como en un nivel intermedio para editar Pero principalmente lo cambié porque tiene varios problemas Tiene bastantes problemas, la verdad Por ejemplo, al usar un modelo de personaje con el croma de fondo Que es azul Que a veces se ve con el color y no queda completamente bien A diferencia del Adobe Premiere que ese sí me da los resultados que quiero Para que me entiendan mejor voy a ponerles un ejemplo de Cómo queda un pequeño clic de video en cada uno de los programas Y así lo comprenden más El Adobe Premiere puede ser algo más complicado de usar Pero da mejores resultados La diferencia es notable Bueno, además de que tarda mucho menos en renderizar Y no tiene cierto desenfoque de movimiento como lo tiene el Sony Vegas Entre otras cosas Y cambié de usar el Mirilis Action porque a veces me congelaba el juego Al momento de pasar a mi Windows 10 Eso parece ser que le quitó compatibilidad Así que busqué como alternativa otro y encontré el Bandicam Y me ha ido bastante bien ¿Cuántos duelos perdidos y ganados tiene? Bueno, como yo juego en varios servidores Solo puedo decir los del servidor que más frecuento Ya que llevo varios años en este Y según las estadísticas que salen en los logros Y al momento de subir este video llevaba esta cantidad Si, sé que 2000 es mucho Pero hay que saber que también antes no sabía jugar para nada Incluso era Clicker Aquí tengo un par de fotos de ese tiempo Eso fue igualmente años atrás Así que igualmente se puede juzgar sin problema alguno ¿Qué mejor paladín que ya batió en duelo? Bueno, por la gramática yo diría que esta pregunta fue de alguien de Brasil Pero aunque no sea nuestro idioma Se puede entender bastante bien lo que quiso decir igualmente Bueno, hay varios paladines que han sido complicados Yo diría que Hotstrike A ver, Avision Que es un paladín bastante bueno Y tiene canal también Un poco abandonado pero lo tiene Aliet Que incluso hay un video contra ella Cuando ella apenas estaba metiéndose de lleno con esa clase Y creo que ya Ah, y uno que se llamaba Nemex Que le banearon como 8 patatines elite Y dicen que fue por Wintrader Pero no sé Bueno, igualmente eso lo dice mucha gente Aunque yo diría que este último fue el más fácil Pero a ese se hacía el difícil ¿Qué género de música? Yo creo que la respuesta sobra Ahora para la gente que conoce el canal hace tiempo ya ¿En qué servidor juegas, man? Bueno, aprovechemos esta pregunta para responderle a todos los que han preguntado lo mismo Juego en varios El que más frecuento es Monster WoW En su reino Blizzlight Ya que tiene otros dos Uno Fun 4.3.4 Que a veces entro también ahí Pero solo cuando se cae el reino normal War Main también Aunque ahora no tanto Y también he estado jugando un poquito en Remedy WoW ¿Qué server juegas y por qué no te vi en el mejor ROG de WoW Colombia? Fue porque no me invitaron No, mentira Es broma Para empezar yo no juego con WoW Colombia Creo que tengo un personaje allá a nivel 17 No recuerdo Y pues lo que dije ahora El Monster Hola ¿Qué addon utilizas o cómo haces para que el tiempo de reutilización de cada poder Aparezca encima en forma de cuenta regresiva? ¿Y cómo haces también para que encima de la foto del personaje Aparezca el hechizo de protección que está usando? ¿Me puede decir por favor? Gracias Bueno, supongo que te refieres a el addon Que muestra por ejemplo un borrazo en sus retratos Y sobre la cabeza del personaje los hechizos que ha usado Hay varios para eso Pero pueden usar el que se llama Globus Control Y el iCycle Que cumplen con esta función Ya solamente tendrían que configurarlos para que hagan lo que necesiten Dante, ¿me puedes dar tu whatsapp por favor? No Dante, ¿se puede emigrar a Monster WoW? No Lastimosamente no Monster no acepta migraciones de ningún servidor ¿Cuándo van a pelear Van Tepass y tú? No sé Hace un tiempo ya le planteé que cuándo íbamos a darnos en la jeta Porque muchos de ustedes lo han estado pidiendo hace demasiado tiempo Pero no llegamos a ningún acuerdo Lo único que queda por hacer sería esperar a ver qué sucede ¿Cuántas horas llevas jugadas con tu pícaro con el comando player? Bueno, en Monster estuvo bug un muy buen tiempo Cuando migraron de parche este comando Pero actualmente muestra esto Al menos desde que lo arreglaron Sí, sí tengo vida, en serio Y dos diplomas Y novia ¿Piensas hacer guías para otras expansiones también? La verdad lo he pensado Lo he pensado mucho desde que leí esta pregunta Pero no estoy completamente seguro Aunque a la vez sí Lo pienso mucho porque por ejemplo regresar a Lich King Es un cambio bastante grande Tendría que recordar otra vez todo lo referente a las clases de esa expansión Y eso toma su tiempo Tendría que dejar de subir contenido por un tiempo para poderme meter de lleno a otra expansión Además de que hay que subir de nivel y conseguir equipo y eso Yo creo que por decir algo si regresara a Lich King Jugaría en Warmain He estado viendo esa expansión en Warmain y está muy pero muy bien Si alguno quiere jugar Lich King sin problema alguno debería hacerlo en Warmain Igualmente para Pandaria y Warlord Ya que en Monster liberó un reino también de... No, en esta expansión hace poco tiempo Igualmente todo es de costumbre en estos casos Pero sí, la verdad sí me gustaría Tal vez... No sé, tal vez cuando termine con las guías de cataclismo lo haga Hola, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro Hola Dante, soy un jugador nuevo con el Rogue Y pues vi varios videos suyos muy buenos, por cierto Gracias Tengo una pregunta ¿Cómo manejar la energía? Es mi principal problema Bueno La energía es un tema delicado ¿Por qué? El motivo es bastante simple Primero que todo porque la energía no es como digamos El maná de un paladín Que tiene chorro cientos mil cosas para recuperar maná Lo único que tenemos nosotros como pícaros Para poder recuperar un poco más rápido de la energía Es el reponerse Y eso que es por el talento que está en sutileza No es que sea mucho pero sirve El otro Ya los pícaros antiguos Y los que no son tan antiguos Sé que se van a dar cuenta Y ya se han dado cuenta De que la energía Es una de las cosas más difíciles De aprender a controlar de un pícaro A veces hasta a mí me pasa Que me quedo sin energía Pero No sé Eso depende O sea Uno debe acostumbrarse como Primero A saber cuándo poder gastar La energía completa No es O sea No siempre hay que spamear puñaladas Ni emboscadas Ya que gastan 40 puntos Eso es mucho Y lo de gubia y garrote También es demasiado Realmente yo creo que esos ejercicios Gastan demasiada energía Como para que digamos Por ejemplo garrote Se puede utilizar en danza de las sombras Son 45 puntos Son 45 puntos No son 40 Ni 30 Ni 20 Son 45 Es casi la mitad de la energía Que tenemos Total Con toda la armadura completa Pero no Nada Realmente eso es como Acostumbrarse A veces me falla Ah bueno Acostumbrarse Y que en el servidor Donde está la regeneración de energía No esté bug Por ejemplo Lo de celeridad No es una estadística Para menospreciar No es que haya que Reforjar a ella Ni nada Aunque hay algunos picaros Que si lo hacen Como el pique en la guía Pero Si tenemos celeridad Pues vamos a recuperar Un poco más rápido La energía Aunque bueno No No Realmente Compañero Rogue Es de costumbre No lo vas a aprender Al de la noche a la mañana No eres un paladín No eres un paladín Recupera maná Con Bueno Cada rato O sea Traten de usar un paladín En nivel máximo Tiene demasiadas cosas Para recuperar maná Es un ejemplo Y así Pero no No, no se puede La única forma que tenemos De recuperar la energía En combate Es no spameando ataques Digámoslo así A menos de que sea necesario Si Y pues no Yo creo que Esa sería como la respuesta Estaba un poquito larga Y bueno Eso sería todo por ahora Faltaron varias No, diría que bastantes Preguntas Pero no quise Alargar este video Tanto como el primer video De preguntas Porque creo que Quedó bastante largo Para hacer solamente Preguntas ¿No? Así que Mejor así Y pues nada Eso sería todo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!